El señor Rolando Schrupp Una semana que ha sido para nuestra ciudad volver a retomar nuevamente los 36 días resumidos por los conflictos, el tema del traslado del gobernador de una manera para muchos que no respetaron según sus derechos constitucionales, la población que se moviliza en las calles. Entonces vemos a primeras horas de la mañana marchas pacíficas y en la noche vemos convulsión en la ciudad. ¿Cómo analiza esta situación actualmente en nuestro departamento? Yo en lo personal creo que esto es la respuesta del gobierno nacional y del masismo a la pregunta que se hizo el 13 de noviembre. Santa Cruz en un cabildo se preguntó si estábamos dispuestos a consultarnos cuál debería ser nuestra relación con el Estado boliviano. Han pasado un mes y medio o un mes y el gobierno contestó y dijo esta es la relación que yo les planteo, ustedes están dominados y sometidos por mí. Si puedo utilizar una analogía bastante folclórica y un poco torpe, uno va donde su pareja y le dice voy a pensar si me voy a... ¿Qué relación quiero con vos? Porque vos me abusas y me usas y me explotas y me pegas. Entonces el tipo la mira a la pelada y le dice... ¿Vas a pensar qué le digo? Más o menos así graficando qué es lo que está sucediendo. Entonces el gobierno ha contestado muy claro a la parada de Santa Cruz. El conflicto es la nueva normalidad, la violencia va a ser ejercida para dominar, entonces... Y esto no es a corto plazo, pero también es necesario sacudirse o que le tiren esta sacudida a uno para que uno se pueda comenzar a pensar en serio y a madurar mejor las ideas. Tratar de buscar un equilibrio entre lo ideal y lo real, ¿no? Lo ideal es que uno se siente y pueda hacer todo, puedan ser maduras las partes. ¿Este es el elemento que se debiera así aplicar? No, hay que buscar el equilibrio entre lo ideal y lo real. Lo ideal es que el gobierno sea maduro, el masismo sea maduro y respete al otro. Lo real es que ellos no respetan nada. Es parte de la filosofía del socialismo que la justicia y el respeto son prejuicios burgueses. No obedecen a una lógica o a un set de valores que nosotros pensamos tener. Entonces, cuando uno piensa que va a hablar con gente que va a ser respetuosa de la ley, que va a ser respetuosa del otro, que no va a usar violencia, que va a ser pacífica, se equivoca. A toda acción hay una reacción. Entonces, si pensamos que lo vamos a conseguir esto por la vía racional, esto lo que sea, estamos siendo muy idealistas, muy infantiles. Pero también si pensamos que lo vamos a conseguir por la vía de la violencia, también estamos siendo muy infantiles, porque no tenemos una fuerza organizada para poder contestar estas cosas, porque se requiere un montón de pensamiento, de lógica y de estrategia a conseguir objetivos. Y ahí uno tiene que tener un poco más fría la cabeza y ver dónde está parado. Y una de las cosas que se precisa muchísimo para esto es una honestidad brutal. Entonces, la protesta social ayuda para la moral colectiva. Claro. En la eficiencia de poder conseguir que lo vayamos a sacar al gobernador de una cárcel, obedece una lógica que yo no entiendo. Digamos que vamos a llegar a plantear una nueva relación con el Estado boliviano. Digamos que esa es la respuesta. Queremos una nueva relación con el Estado boliviano, donde ya no somos dominados por el Estado boliviano, si no somos respetados por el Estado boliviano. Algo tan simple como eso. No queremos ser súbditos del centralismo, queremos ser ciudadanos cruceños. ¿Cómo se hace eso? Ah, el cómo se hace, pues son 5, 10, 15 años de construcción permanente, de ingeniería institucional, de arquitectura legal, de tomar una serie de acciones hacia esos objetivos. Hasta ahora no tenemos eso. Entonces, somos puro corazón y poco piense, porque estamos planteando dos visiones muy diferentes de cómo ver la vida. Unos quieren súbditos, nosotros queremos ser ciudadanos. ¿Qué significa eso? Significa construir un autogobierno, un gobierno propio. ¿Cómo se construye un gobierno propio? Construyendo un Estado propio. ¿Cómo construimos un Estado propio? Hay varias vías. Por la revolución, y le prendemos fuego a todo y vemos cómo lo hacemos desde la ceniza. Por la vía autonómica, que vamos construyendo cada día y cada mes algo que nos permite tener ese cuerpo. Por la vía de una constituyente o reconstituyente, entonces necesitamos pensar qué plan se va a llevar, qué propuesta de constitución, qué proyecto de pacto social. Todo requiere que nosotros seamos un poco más fríos en esto. No quiere decir que esté mala la frustración y la indignación general. Eso es la emocionalidad que está a piel. Un Estado de Derecho, que es lo que nosotros queremos. No importa quién sea el que está preso, la justicia debería actuar y ser el camino formal o el camino de derecho de actuar. Ahora, esa es la lógica que uno quiere en un país que tiene una institucionalidad. Eso es lo ideal. O sea, volvamos de nuevo del wish shooting, de la idea aérea de lo ideal, a sentar las patas en la tierra y veamos dónde estamos parados. Entonces, si vamos a convocar a un millón de cruceños y vamos a tomar chonchocores, nos vamos a pelear con los pacos, nos vamos a agarrar tiros con los milicos y vamos a entrar en una operación comando a sacarlo, lo vamos a traer, lo vamos a poner en la plaza, no va a pasar. Y ahora, consulto también con respecto a la situación económica del departamento. Hace horas atrás, los empresarios han pronunciado que necesitan ellos más que todo ver la forma también de poder trabajar para mantener la lucha. Está cercado el departamento. Actualmente también el Banco del Estado, el Banco Unión, no está funcionando. Hay muchas personas de la tercera edad que están esperando, no han podido siquiera cobrar sus bonos acá en Santa Cruz. ¿Nos estamos ahogando nosotros en Santa Cruz automáticamente o es válido como medida de presión para el gobierno? No, cuando toma medidas tiene que ver las acciones y las reacciones y los costos de estas medidas. Es muy fácil para mí decirle a la CAO, no exportes, por ejemplo. No, que se corten los alimentos, no le vendes. Hay verdades que tienen que ser dichas. Santa Cruz no le da de comer al país. Santa Cruz le vende su producción y ellos la compran al resto del país, al interior, al gobierno, como quiera plantearlo en su imaginario. Entonces, si usted deja de venderle, lo más probable es que al día siguiente suspendan las provisiones de importaciones de carne argentina, por decir. Claro. O sea, uno tiene que pensar no solamente en la acción, en lo que vamos a hacer hoy, sino en el día después. ¿Qué pasa después de lo que hagamos? Porque hay acciones y reacciones y se entra en una cadena de eventos. Si mañana el gobierno decide dejar de comprarle comida a Santa Cruz, porque no le damos de comer, se la vendemos, y comienza a comprársela al Perú o comienza a comprársela a la Argentina, vamos a ver destruido nuestro trato productivo. Y eso, no sé si corto plazo o mediano plazo, nos va a afectar más duramente que todas las medidas que podamos hacer. Tomar un edificio del comando ya se tomó, una señora se paró y lo tomó. Eso era lo simbólico que uno quería. Ahora, expulsar a la policía de Santa Cruz es otro nivel de violencia u otra línea que uno puede cruzar. Ahora, si vamos a expulsar a la policía de Santa Cruz, ¿quién la reemplaza? La vamos a reemplazar con guardia vecinal, la vamos a reemplazar con la gendarmería. Por eso se necesita tener toda una estructuración de la planificación. Y se requiere no un modelo de patronaje, sino un modelo de colaboración, que todos estemos más o menos en la misma sintonía y hacia el mismo objetivo, hacia la misma causa, hacia el mismo concepto. Otras cosas que a veces molestan, la primera autoridad, el gobernador no es la primera autoridad del gobierno, del departamento. No lo es. El parlamento cruceño es el primer poder cruceño, que no lo ejerza es otra cosa. Por ende, la primera autoridad, si le gusta decirlo, es el presidente de la asamblea. Que él no lo asuma y se crea el edecande y el portamaletín del gobernador es otro tema. Por eso se lo interpela a él, que tenga que asumir con madurez el cargo histórico y la responsabilidad histórica que tiene. La asamblea hoy es un lugar que debería tener toda nuestra atención por la responsabilidad histórica que tiene. Y no quiere decir el populismo de que salgan ellos a encabezar marchas. Ellos tienen que conducir, no capitanear. No son las mismas cosas. Ayer había varias marchas en la ciudad, en distintos lugares. Y es más, tenían que los periodistas... Había una marcha que iba a la gobernación, había otra marcha que iba al Cristo, había otra marcha que venía a la plaza 24. No hay líderes en Santa Cruz. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer el departamento para tener un horizonte, un objetivo y salir de todo este conflicto? Primero, plantear el horizonte. Ningún viento es favorable si usted no sabe a dónde va. Si no sabemos a dónde estamos de ida con todo esto, esto va a ser un caos cognitivo y todo el mundo va a hacer base de... Lo que tenemos, una situación caótica. Una anarquía, si lo quieren entender así. No hay líderes, líderes hay a patada. Lo que más hay en este pueblo es líderes. Esto parece un carnaval. Cada uno tiene su comparse, cada uno tiene su camarilla y por último cada uno hace lo que le da la gana. Y está bien. Lo que necesitamos ahora no es que tengamos un patrón que nos diga vos salí, vos andá, vos bajate, vos parate, vos echate. Sino que nos diga muy bien señores, vamos a hacer todos presión para que la justicia o la fiscalía o estas personas cumplan su rol. y los a las 1000